Tu horóscopo personal de hoy lunes 29, Aries, nuevas demandas y nuevas obligaciones te estarán presionando a dar más de tu tiempo y energía, tu fortaleza física y emocional te ayudarán a superar obstáculo, tu poder mental será una arma de doble filo si no la utilizas sabiamente lo que desees intensamente, lo que visualices, eso atraerá a tu vida y tus números de suerte son el 5, el 10 y el 7 Tauro, tomas decisiones valientes y no te vas a arrepentir de nada, libérate de una atadura, adicción de problemas sentimentales Tu comprenderás o te darás cuenta por fin que estuviste perdiendo el tiempo con quien no te convenía y hoy enfocarás tu energía hacia otra persona, te unirás a un ser humano que te va a llenar de estabilidad, de amor y sobre todo de paz Tus números de suerte son el 22, el 9 y el 16 Géminis, lo que más deseas como hogar, una pareja compatible o una familia feliz será una promesa cumplida, vas a renacer ahora a tu propio estilo estarás hoy dispuesta a cambiar en tu vida Tus números de suerte son el 10, el 5 y el 49 Cáncer, pon en acción tus proyectos ahora que la energía planetaria te ilumina cambios dramáticos en la dirección de tu vida se enfatizan como nunca antes estarás ahora en conversaciones o en vínculos en el amor y tus números de suerte son el 14, el 3 y el 29 Leo, adquisiciones, ventas, compra, ganancias sorpresivas serán beneficiosas para ti esa insatisfacción que muchas veces te arropa termina hoy, vas a encontrar razones para ser feliz y contagiar con tu positivismo y tu felicidad te vas a destacar en grupo o en colectividad social levantarás hoy la voz en beneficio de los tuyos y del tuyo tus números de suerte son el 8, el 4 y el 3 Virgo, ahora no te interesa tanto lo material como lo divino y eterno las locuras cometidas en el pasado te han dejado valiosas lecciones especialmente en tu vida sentimental te abres a nuevos amores y nuevos trabajos tus números de suerte son el 8, el 30 y el 21 Libra, te atreverás a salir de todo lo que te limita rompiendo fronteras la energía planetaria te brinda oportunidades para canalizar tus energías creativas de una manera muy especial te llegan ofertas para ganar amor, dinero así es que, aprovechalas y tus números de suerte son el 6, el 45 y el 3 Scorpion, lograrás mucho en el terreno sentimental en tu estudio, en lo profesional, en lo laboral harás menos, pero mucho mejor las puertas que estuvieron cerradas se abren reinarás en el amor como nunca antes tu potencial de atracción aumenta y tus números de suerte son el 15, el 26 y el 30 Sagitario el amor con la persona correcta será una bendición para ti ahora buscarás esta vez conectarte más con tu pareja y formalizar lazos afectivos te llenas de luz y te liberas de cadenas y falsas obligaciones todo lo que te pertenece todo lo justo te será concedido por la ley del hombre y la ley de Dios tus números de suerte son el 20, el 1 y el 17 Capricornio asuntos relacionado con el amor con los estudios con el dinero se enfatizan para hoy ponte al día tus cuentas y oriéntate correctamente en cuanto y como y donde debes de invertir tu dinero y tu tiempo recuperas tu buen sentido del humor y tus números de suerte son el 7, el 45 y el 32 Acuario ábrete de mente de corazón a lo que depara la vida sales de una fantasía que se esfumó que se fue como el humo es tiempo de moverte a otro lugar con otra gente tu suerte tu suerte está en el cambio en lo nuevo en lo distinto en lo no probado nunca por ti y tus números de suerte son el 7, el 13 y el 2 Pisces cultiva la armonía en ti y en todo lo que tu hagas y realices no tendrás de que quejarte una persona seduce con sus palabras románticas y otra influyen en tu carrera en el amor llevándote a tomar decisiones muy importantes y tus números de suerte son el 20, el 4 y el 13 a nombre de Canal de Decor Autos con todo absolutamente todo para tu carro Canal de Decor Autos ponlo en tu Facebook comparte este horóscopo con toda tu gente mañana otra vez tu horóscopo personal gobierno de la línea punto com